América se mantiene en lo más alto de la tabla general, seguido por Santos y Pumas quienes perdieron en sus respectivos encuentros pero se mantienen en la parte alta del campeonato. América es el líder del clausura 2018 tras 8 jornadas, y Mago 7, la afición 18 de febrero de 2018 8 y 14 de la tarde Ciudad de México tras 8 jornadas del torneo clausura 2018 de la Liga MX, el América se mantiene como el líder de la tabla general luego del empate conseguido ante el Veracruz en el Luis Pirata, Fuente. Con 16 unidades, el conjunto azul crema se ubica por delante de Santos y Pumas, que con 14 puntos se mantienen en la parte alta de la tabla pese a los descalabros que ambos clubes sufrieron en esta fecha. Cruz azul dejó ir el triunfo en casa frente al Puebla, por lo que solo sumó un punto y se ubica en la parte baja del certamen, las chivas, que milagrosamente no perdieron en casa frente al Pachuca, son antepenúltimos de la competencia. Aquí te dejamos los marcadores y tabla general del certamen tras la jornada 8.